Atención machiques, atención machiques, atención machiques, atención machiques, se acabó el aburrimiento, se acabó el aburrimiento, un lugar para las noches del sábado, totalmente exclusivo, un espacio donde tu grupo de rumbas la pasarán a lo bien, con estacionamiento privado y seguridad, Happy Márquez Producciones y Tinglao Café, te traen Sus sábados de disco, sábados de disco, sábados de disco, sábados de disco, desde las 10 de la noche en Tinglao Café, Hotel Don Luis, te esperamos, sábados de disco